¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los últimos desafíos de juegos de la isla. Como ven, aquí están los juegos de la isla y los desafíos que salieron el día de hoy es eso de pescar los peces de punto cero o peces vendetta, el buscar en hieleras, refrigeradoras, cajas de herramientas, supervivencias y caza de animales salvajes en supervivencia en tierras salvajes. Así que les voy a enseñar cómo hacer estos desafíos. Antes que nada, para buscar este modo de juego nos vamos a ir aquí a los modos de juegos que hay distintos y vamos a buscar el que nos corresponde, que es este. Supervivencia en tierras salvajes. Hay un bug y no tiene miniatura, entonces es ese. Lo vamos a buscar y ahora sí vamos con esos desafíos. Ok amigos, una vez que ya estamos en el principio, ahora sí lo que vamos a hacer es hacer un recorrido para que nosotros podamos sacar el desafío de conseguir abrir refrigeradores, poder conseguir cajas de herramientas y todo eso. Entonces les voy a enseñar ese recorrido. Bueno amigos, nuestro recorrido va a empezar aquí, en este lado, abajito de la mazmorra, Dunkyon, aquí. Y el primer lugar va a ser aquí. En este lado vamos a tener aquí una hielera y aquí una caja de herramientas, así que empezamos con eso. Luego sigamos por acá. Vamos a venir a la parte de arriba de aquí, de esta casita. Y aquí tendremos otra, nos enseñaremos un pack exactamente de aquí. Nos pasamos hasta acá. Vamos a la siguiente parte. Bajamos de la casa y en la barrera vamos a tener esta barracada, aquí. Y otra caja de herramientas. Les enseñamos un mapa. De aquí nos pasamos para acá. Tendremos otra ubicación. Después más adelante vamos a tener esta zona, aquí en este árbol. Aquí tenemos otro contenedor. Ahí está. Les enseñamos un mapa. De ahí pasamos para acá. Ahí lo tenemos. Seguimos con una ruta. Luego vamos a venir a la torre que se encuentra aquí arriba. Vamos a ver que aquí tenemos otro contenedor. Les enseño. Ahora caminamos hasta acá arriba. Ahí está. Seguimos caminando por abajo y vamos a ver que aquí tenemos otro contenedor. Les enseño exactamente dónde. Es acá. Y luego regresamos al punto donde comenzamos. Que es otra vez aquí. Vamos a tener que hacer ese circuito algunas cuantas veces para poder hacer ese desafío lo más rápido posible. Como ven, no está difícil. Lo tendremos que hacer más o menos unas 3, 4 veces para que nos pueda salir. Como ven, aquí estamos otra vez en el principio. Entonces, vamos a hacer ese circuito unas cuantas veces para obtener nuestro desafío. Después de unas cuantas vueltecitas, nosotros venimos y vamos a tomar esto. Como ven, ahí está. 25. Desafío completado. Y así es como vamos a poder hacer esto lo más rápido y sencillo posible. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado, tengan su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.